Pero yo planteaba al inicio del programa que según los entrevistados, ese es uno de los principales retos, que la polarización que hay en este momento ha ahuyentado al electorado, sobre todo a aquellos que no se inclinan por un partido político. Miren, quiero que empecemos, por favor, abogado Kelvin, con el cronograma electoral. Póngamelo, Henry. El cronograma electoral nos vamos a ubicar en la fecha de hoy. Aquí está el 8 de septiembre. Se está cumpliendo entonces de tiempo y forma, ¿verdad? Porque dice que para el 8 de septiembre la convocatoria de elecciones primarias es inicio del año electoral. Y después, ahí mismo, el 8 de septiembre, inicia el plazo de registro de empresas de medición de comportamiento electoral. Dice aquí, encuestas y sondeos de opinión pública. ¿Estamos bien entonces con las fechas? Sí, definitivamente. Nosotros estamos dejando las bases para que haya un proceso de elecciones primario e interno confiable, transparente, justo y democrático. Estamos en esta etapa ya preparatoria de cara a las elecciones primarias. Ayer ya dio inicio a este proceso. Sin embargo, nosotros venimos trabajando desde hace años. En el año 2022 elaboramos y aprobamos este cronograma electoral que usted está aquí proyectando. Y es importante mencionar que en democracia no se puede improvisar. En democracia se planifica para que un proceso de elecciones sea exitoso. Todas las etapas del proceso son importantes. No hay una que sea más importante que la otra. Y para que tengamos un buen final debe de haber un buen inicio. Y por eso, desde que terminó el proceso de elecciones generales del año 2021, con la declaratoria, con la reposición de elecciones, nosotros empezamos a trabajar en la planificación de este proceso de elecciones primarias e internas. Luego hicimos una planificación estratégica de este proceso de elecciones primarias con 29 proyectos electorales que con esa planificación pudimos elaborar el presupuesto especial de elecciones primarias que aprobó finalmente el Congreso Nacional hace apenas dos días. Y ese es otro de los instrumentos importantes que vamos a dejar al nuevo pleno, así como ya la convocatoria que fue publicada también en el Diario Oficial de la Gaceta, el reglamento de observación electoral creo que es fundamental para garantizar que va a haber un proceso de elecciones transparentes, que venga la veeduría tanto internacional como la veeduría nacional. En el proceso anterior tuvimos más de 7 mil observadores, tanto nacionales como internacionales, y creo que debe ser ese mismo número o más para que se garantice que el proceso de elecciones va a ser transparente. Muy bien. Ahora, qué bueno, de verdad, que hubo muestra de voluntad, aunque sea ya para el último minuto que se aprobó el presupuesto para las elecciones primarias en el país. Pero vamos a la situación que todavía no se ha aclarado en el Congreso Nacional. Fueron convocados a las 2 de la tarde, son las 4 con 13 minutos, y no se han aprobado esas reformas electorales. Escuchábamos hoy a los diputados de las diferentes bancadas en Diario Matutino y decían que al final todo se centra en dos artículos, en el 263 y 278. Y ya voy con el señor Augusto. Usted nos enviaba una imagen, ¿verdad? Sí, le enviaba un artículo. Pongamos, Henry, por favor, pongamos esos artículos que es lo que nos dicen. Y decía el Partido Liberal, nosotros no vamos a apoyar nada que huela, se parezca o camine como un acta digital. Y decía el diputado Barrios, pero es que no habla la ley en ningún momento de la acta digital. No sé si podemos leerlos entonces, abogado. Vamos a ver estos artículos. ¿De qué hablan estos artículos? Bueno, el artículo que le envié yo es el 259. Ajá, el 259. A ver, ¿qué dice este artículo? De la ley electoral, ¿por qué se lo mando y por qué lo traigo a colación? Es relacionado a esta reforma que se pretende implementar del 263 de la biometría, donde es importante mencionar que en su numeral 15 ya habla de que la biometría es obligatorio. Es decir, nosotros como Consejo Nacional Electoral implementamos por primera vez un proceso de elecciones en el año 2021 lo que fue la biometría. Se aplicó al 86% de los ciudadanos que fueron a ejercer el sufragio. O sea, fue exitoso. Creemos que no se puede retroceder y es por eso que en el presupuesto especial de elecciones primarias e internas nosotros lo contemplamos. Ya el Consejo Nacional Electoral lo envió tanto a la Secretaría de Finanzas, al Congreso Nacional, el componente de la biometría que ya estaba alrededor de 75 millones. Y es por ello que se garantiza de que va a haber biometría en este proceso de elecciones primarias e internas y en el proceso de elecciones generales porque ya ese artículo que está en pantalla ya lo prevé. Y por lo tanto, yo soy del criterio, que no se requiere una reforma electoral a ese otro artículo del 263 porque ya la ley es clara y se debería dejar así como está. Y recordemos que una reforma electoral se necesita lo que es la mayoría calificada. Por lo que es un amplio consenso y ya estamos a 24 horas de que asuma un nuevo pleno de consejeros y hacer reformas electorales con un pleno saliente, creo que tampoco es lo correcto. Ni al 263 ni al 278, que el 278 habla sobre la transmisión de resultados electorales. ¿Tampoco? Sí, mi criterio es que tampoco se requiere una reforma electoral. Y peor es ese artículo que habla de tres niveles electivos, que prácticamente le está poniendo una camisa de fuerza al Consejo Nacional Electoral para que dé los resultados de los tres niveles. El Consejo Nacional Electoral en las elecciones generales del 2021 también dio transmisión de resultados y divulgación de resultados en los tres niveles electivos. Sí. Pero lo hizo de manera reglamentaria, con base a su autonomía, que se definió de que el prioritario, que ya es un mandato de ley que debíamos de acatarlo, se tendría que dar el nivel electivo presidencial, que al final es el que le interesa a la población, saber quién es el candidato presidencial, saber quién es el presidente, y después dar la transmisión y divulgación de resultados a medida que van entrando los resultados del nivel electivo de diputados y del nivel electivo de la alcaldía municipal. Y en ese sentido considero a un criterio particular de que no se debería poner como mandato de ley, y más ese artículo, 178, porque establece de que caso de inobservancia por parte del Consejo Nacional Electoral, si se reformara y se dejara a los tres niveles, se incurre una responsabilidad por parte de los consejeros, cuando sabemos que eso depende también de los miembros de la Junta Receptora de Votos que las manejan los partidos políticos. Entonces en eso mejor, si se va a reformar ese artículo, mejor reformemos también lo que son los miembros de las mesas y que se haga la ciudadanización de las mesas y sacamos a los partidos, porque imagínense si un partido le da línea a su miembro de las mesas que no haga la transmisión y va a ser responsabilidad del Consejo Nacional Electoral si no lo quiso transmitir. Además que necesita una capacitación y mejorar la infraestructura que en otro de sus programas, muy vistos lo hablamos, es el tema de la infraestructura.